Protestas y disturbios en Irán ante la subida del precio del combustible. Los iraníes han salido a las calles para mostrar su rechazo al alza del valor de la gasolina, que se ha triplicado de forma repentina en los últimos días. Las manifestaciones comenzaron el viernes en algunas ciudades del sur del país y han llegado incluso a Teherán. En la capital, los ciudadanos han mostrado su ira con contundentes lemas en contra del gobierno. En otros puntos de la nación, los manifestantes animan a los miembros de las fuerzas de seguridad a no tener miedo y unirse a ellos porque, aseguran, están todos unidos en estos momentos. Los enfrentamientos han dejado al menos un muerto y varios heridos. Hasta el pasado jueves, antes de que se multiplicara por tres su precio, el litro de gasolina costaba 10.000 reales en Irán, unos 20 céntimos de euro al cambio actual.